Y un nuevo escándalo real, al parecer la reina Leticia de España no se soporta para nada con la duquesa Catalina de Cambridge. Esto a raíz de algo que pasó durante un acto oficial. Todos los detalles se los traigo a continuación. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos a Pamarazzi. El cantante salvadoreño Kim Flip fue detenido por la PNC, al menos eso lo dijo en las redes sociales. En un tuit, el cantante Kim Flip aseguró que agentes de la Policía Nacional Civil lo detuvieron por los tatuajes que tiene en sus brazos. El cantante aseguró que además lo registraron como parte del procedimiento. Aseguró que cooperó en todo momento porque era el trabajo que los policías realizaban. Y terminó contando que cuando lo reconocieron, hasta fotografías se tomaron con él. Y la famosa Kendall Jenner está siendo señalada de hacer publicidad subliminal sin ni siquiera decir una sola palabra. Los fanáticos están convencidos de que Kendall Jenner estaba haciendo un anuncio de Coca-Cola después de que sacó una sola lata de este refresco de una tienda con un vestido a juego. Y algunos consideraron que la estrategia de marketing era ingeniosa. Ella fue vista en Manhattan disfrutando de una Coca-Cola Orange que coincidía con su vestido naranja, que combina con el producto. Luego se llevó la lata con el logotipo hacia afuera frente a los paparazzis, cuando dejó la tienda, lo que llevó a las personas a sospechar que está siendo una posible publicidad subliminal del producto. Y como le comentaba al inicio, un nuevo escándalo real tal parece de que la reina Leticia de España no soporta para nada a la duquesa Catalina de Cambridge. El desplante sucedió durante la ceremonia de la Orden de la Jarretera, donde la reina Isabel I de Inglaterra entregó una condecoración al rey Felipe de España y al rey Guillermo Alejandro de Holanda. En el video que ha circulado en las redes, se puede ver a Kate bajando de un carro junto a la reina máxima de Holanda, mientras la reina Leticia espera junto a Camila de Cornwalls. Cuando Kate desciende del auto, ninguna de las dos se saluda o hace reverencia a la reina Leticia. No obstante, las redes rápidamente se dividieron en comentarios ante lo sucedido, algunos a favor de Kate, comentando que la historia de lo que le pasó a ella y a Leticia es solo un rumor para hacer quedar mal a la duquesa de Cambridge. Bueno, estas noticias reales son las favoritas de la prensa del corazón y no escatiman en buscar cualquier detalle. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de actitud que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.